¿Tomar bebidas frías te da sensibilidad? Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué tan frecuente es encontrar personas que tengan sensibilidad? ¿Por qué se da? La hipersensibilidad o sensibilidad dental se da en aproximadamente la mayoría de las personas en determinado momento. ¿Dientes sensibles? ¿Cuál es su causa? ¿Y cuál es la forma de tratarlos? Tenemos que conocer que el tejido dental, es decir, un diente, está compuesto por varias capas desde el exterior hacia el interior como, por ejemplo, el esmalte, que es una capa dura que sirve como un casco de protección para el tejido que está abajo que es casi impermeable y entonces protege al tejido que está abajo, que es la dentina que la dentina tiene como prolongaciones de sensibilidad del centro del diente. El centro del diente nosotros le llamamos cámara pulpar porque es un hueco, es un vacío y está ocupado por un paquete básculo nervioso pero nada más hay un nervio, si no hay una arteria, hay una vena están muy delgaditas, están entrelazadas, son arteriolas, vénulas y estos nervios, pues obviamente son los que recogen la sensación de lo frío, del calor, del dolor, de todos los estímulos externos. También la raíz está rodeada por un tejido que se llama cemento entonces, por la parte de arriba el diente tiene el esmalte y por la parte de abajo las raíces están cubiertas o en la parte externa por el cemento que nosotros prácticamente pues casi no vemos a menos de que la encía se encuentre retraída. Esta capa externa que es como el impermeable pues se desmineraliza, queda sensible o se adelgaza y entonces le estamos quitando protección y estamos dejando la dentina más expuesta vaya, es como cuando nosotros salimos al frío sin abrigo se va a sentir todos los cambios de la temperatura los cambios químicos y esta sensibilidad se caracteriza porque es transitoria es temporal mientras dura precisamente el estímulo es decir, al tomar una bebida fría, un helado nosotros vamos a sentir esta sensación que a veces va subiendo y en unos momentos se debe de retirar cuanto más tiempo dure quiere decir que el problema se va haciendo más severo y es por eso que yo les quiero comentar que el tratamiento va a depender obviamente de la causa que ya vieron ustedes una tabla que las causas son pues de origen dental o bucal o sea del interior de la boca pero pues no nada más son las únicas causas hay hábitos alimenticios o digestivos que interfieren medicamentos, químicos o incluso problemas digestivos o trastornos de alimenticios que van a repercutir y van a causar esta sensibilidad vamos a ir uno a uno cuando nosotros ingerimos alimentos que son muy ácidos como por ejemplo el limón conozco personas que incluso pues se comen el limón directo o sea ni siquiera en jugo a veces nosotros nos gusta recomendar si van a tomar un jugo de limón pues que sea incluso con popote o pajilla o pitillo como ustedes le llamen según el país o la región donde se encuentren hay bebidas que bueno no vamos a decir marcas pero estas bebidas carbonatadas tienen un componente que las hace efervescentes y es que no todas las sodas gaseosas o todos los refrescos como les llamamos aquí en Durango tienen pulpa de fruta pero las bebidas que independientemente si tienen pulpa de fruta o si tienen azúcar o no sean carbonatadas pues hacen al momento en que las vaciamos esta efervescencia y esa efervescencia créanme que también va desmineralizando va atacando los tejidos duros del diente y los va dejando sensibles con el paso del tiempo no es de que con la primera bebida que tomamos nos va a causar sensibilidad este es a través del tiempo y pues es el uso continuo también pues cuando nosotros ingerimos mucha comida que está condimentada por decir algo o está aderezada con vinagre también el vino y todos estos hábitos alimenticios producen a través del tiempo un desgaste una desmineralización de los tejidos duros del diente que pueden producir sensibilidad dental prácticamente pues la vitamina C es un ácido por eso aquí lo están viendo lo puse como ácido ascórbico entonces pues es un ácido lo que conocemos normalmente o comercialmente o se dio a conocer como una aspirina que en realidad es un ácido acetilsalicílico pues es eso otro ácido e incluso existen químicos como personas que frecuentemente pues les gusta nadar estas albertas pues les vierten cierto contenido de cloro pues deben de saber que también el cloro al momento de que nosotros estamos en contacto con él de forma continua puede afectar y puede desmineralizar y puede dejar sensible los dientes entonces existen varios químicos existen varios medicamentos pero principalmente la vitamina C el ácido acetilsalicílico y el uso continuo de lo que nosotros conocemos como hipoclorito de sodio este es un tema muy interesante puesto que el reflujo gastroesofágico una vez que regresa el alimento pues regresa de una forma muy ácida y quienes tienen este reflujo gastroesofágico pues bueno personas que tienen hernia yatal pues en ciertos movimientos o posturas o a ingerir ciertas comidas como chocolate bebidas calientes hace que se regrese el alimento también lo que son trastornos alimenticios principalmente la bulimia que al momento en que se introduce el dedo para poder devolver pues al momento en que se devuelve estos alimentos ya no están en la misma forma ya están pues más procesados dentro del metabolismo al regresarse pues va a afectar el esmalte de los dientes es muy común ver personas que tienen bulimia que al vomitar pues presentan incluso desgastes de los dientes y obviamente sensibilidad dental las causas de origen bucal son muy extensas son muchas y aquí podemos ver por ejemplo lo que son las afracciones cuando hay un desgaste o una erosión del cemento de los dientes donde esta parte donde se unen los dientes con la encía que nosotros le llamamos cuello del diente pues entonces a veces se encuentra desgastada y se desgasta por varias causas ¿cómo se desgasta? pues bueno por un tallado dental abrasivo por una técnica de cepillado en forma de violín por el uso de un cepillo que sea muy duro por la forma como mordemos que haya problemas de bruxismo bien hay otra forma donde queda el descubierto la raíz del diente y esta parte del cemento que es una capa que es mucho más delgada que el esmalte pues entonces no permite a proteger la dentina que tiene terminaciones nerviosas que envía desde el centro del diente la pulpa y por lo tanto pues deja sensible nosotros tuvimos aquí un bramado que los invito a ver acerca de las recesiones gingivales que lo causa como se trata pueden verlo a través de youtube en clínica de ortodoncia avanzada y que se puede hacer en este caso al respecto en determinado momento el 70% de nosotros llegamos a presentar de forma transitoria ante un estímulo externo como bebidas frías calientes ácidas o incluso dulces o agridulces esta sensibilidad que es tan molesta e incómoda aparte de la recesión gingival o que se le llama también retracción de encías pues existen desgastes y estos desgastes en el esmalte de los dientes pueden deberse pues a muchas causas no nada más se desgasta lo que es el cuello del diente sino también el diente se puede desgastar por la forma en como mordemos si tenemos una mala mordida que en realidad nosotros le llamamos tener mal oclusión entonces también se desgastan por muchas causas como por ejemplo pues ya mencionamos los trastornos alimenticios como la bulimia el reflujo gastroesofágico o el reflujo que produce que estos alimentos que ya regresan a la boca acidificados fermentados pues van a producir pues una erosión un desgaste de los dientes entonces es muy importante contemplar en cual de todas estas orígenes entra nuestra o sea nuestro dolor o sea cual es el origen y esto básicamente lo tiene que hacer un dentista para que nosotros podamos hacer una valoración y encontrar el tratamiento específico que nos ayude de una manera más rápida a poder solucionar el problema en esta fotografía que estamos viendo también podemos explicarles que hay condiciones como la caries que la caries pues es básicamente también una desmineralización del tejido duro del diente donde conforme se va profundizando estas bacterias estos que van entrando y haciéndose más profundos acercándose a la cámara pulpar a la pulpa y entrando en contacto con el nervio pues entonces también permite comunicación de los estímulos externos hacia lo que es la parte del diente porque ya el diente ya no es un casco que está intacto ya no es un casco que está protegiendo al 100% esta cámara pulpar y bueno pues también hay condiciones como el cepillado que hay cepillos duros que a veces la mayoría de la gente creemos que por utilizar un cepillo duro va a funcionar o a limpiar mejor y es todo lo contrario técnicas como el movimiento de violín que ahorita bueno pues les voy a explicar el bruxismo que hemos hablado específicamente de cómo se da el bruxismo qué es el bruxismo cuáles son las repercusiones los grados cuál es el tratamiento también la enfermedad periodontal que es la enfermedad de las encías o de los tejidos de soporte del diente el choque galvánico puede producir también esta sensibilidad y qué es el choque galvánico cuando tenemos en boca diferentes metales pero por ejemplo tenemos amalgamas tejidos de o sea tenemos restauraciones en oro en plata en diferentes metales y al momento en que por ejemplo nosotros introducimos un tenedor un cuchillo al momento en que nos estamos alimentando durante la comida pues entonces entran en contacto estos metales y entonces hacen como una conducción eléctrica un tipo de choque y causa esta sensibilidad que como les mencioné es transitoria y bueno pues ahorita vamos a ver cómo se trata también las fracturas dentales que obviamente al haber una fractura una fisura pues permiten estar en contacto con estos estímulos de una forma más directa queda más expuesta esta dentina que como les mencioné tiene estas terminaciones nerviosas que pues van y llevan la información a la pulpa del diente dentro de las causas de origen dental pues bueno también esta es muy importante tiene que haber un antecedente de haber ido nosotros en determinado momento al dentista a que nos hagan algún tipo de restauración como una resina una amalgama una corona y al momento en que nosotros desgastamos el diente para hacer la preparación ya sea una cavidad o una preparación de un muñón pues entonces utilizamos a veces sustancias precisamente para poder desmineralizar como el mismo hipoclorito de sodio el cual lo debemos de enjuagar con muchísima precisión debemos de ser muy escrupulosos y luego utilizamos unos ácidos que nosotros le llamamos ácido ortofosfórico y este ácido fosfórico u ortofosfórico que vienen en diferentes presentaciones al 33% al 34% pues son precisamente ácidos que pueden dejar sensible el tejido como el tejido expuesto como la dentina por lo cual se debe de enjuagar profusamente enjuagar con muchísimo cuidado de que no quede ningún contenido dentro del interior antes de colocar la restauración también acciones durante la preparación como por ejemplo pues la irrigación tenemos que al momento de desgastar el diente cerciorarnos que cuando estamos trabajando vaya a irrigar y a caer agua en el interior de la cavidad o de la preparación para que no se vaya digamos a resecar el diente a desecar que vaya a resentir hay que lavar suficientemente y también encargarnos de secar antes de colocar la base ¿qué es la base? las bases cavitarias digamos que son una especie de aislante como ven en la fotografía que el diente pues obviamente antes de recibir la restauración o una restauración como una amalgama de plata o una resina dental pues no va a estar esta resina en contacto directo con el diente sino que va a tener una base y esta base cavitaria pues sirve como de aislante para que el diente por ejemplo una amalgama que es metálica no vaya a conducir los cambios térmicos lo frío lo caliente o los cambios eléctricos que puedan producir un choque galvánico y entonces la dentina no está en contacto directo al fondo con lo que son estas restauraciones ¿verdad? entonces tenemos que tener mucho cuidado también de lavar bien profusamente y también de secar antes de colocar la restauración porque no debemos de hacerlo de forma exagerada porque también el desecar el área produce sensibilidad o sea le quitamos humedad y de forma natural pues debe de tener cierta humectación estas preparaciones vamos a pasar ahora a lo que son los tratamientos en base a esto pues los tratamientos vienen siendo desde lo más ligero y más sencillo pues enfocados a lo que es el uso de pastas dentales específicas yo aquí los divido en pastas dentales de uso comercial que las pueden conseguir en los centros comerciales en las farmacias que son para dientes sensibles y tratan de remineralizar al diente de obstruir de tapar estas terminaciones digamos como de evitar que el estímulo llegue de una forma tan directa existen estas pastas que en el momento en que se usan en determinado tiempo si no ayudan pues entonces tienen que acudir con su dentista para que les recomienden pastas más específicas que venden en los depósitos dentales que son realmente reconstituyentes que son un poco más costosas pero son en determinado momento más efectivas puesto que los componentes realmente son más rápidos y ayudan más en la sensibilidad en casos más fuertes existen también la aplicación de flúor o fluoruros que al momento de que nosotros utilizamos estos fluoruros ayudan también a proteger el esmalte del diente incluso en los niños a veces se acostumbra a la aplicación tópica de flúor para hacer que el esmalte sea más duro más resistente y al hacerlo más duro más resistente va a proteger mejor no sólo contra la carie sino contra la sensibilidad existen otro tipo de consejos que les puedo dar como consumir lácteos como derivados de la leche queso requesón consumir oxalatos como por ejemplo las espinacas que son alimentos que tienen muchos oxalatos y protegen de todas estas de estas ideas la nuez los cacahuates también existen medicamentos como existen alimentos como el plátano que tienen estos oxalatos y bueno cuando la sensibilidad no es suficiente hay que cambiar entonces las restauraciones si es debido a una restauración y si tenemos una amalgama a lo mejor cambiar por otra amalgama o por una resina volver a quitar eso volver a limpiar el fondo para cerciorarnos que esté bien limpio que no tenga ácidos en el interior a colocar algún tipo de desensibilizante y obviamente si esto no cede pues ver si es la encía por recesión se puede considerar el injerto de encía que nosotros hemos tenido aquí programas con respecto a cómo se hacen los injertos de encía de dónde se sacan cuándo está indicado los invito si les gusta la información que les estamos dando a que vayan a YouTube a clínica de ortodoncia avanzada y que también vean estos videos y por último si la sensibilidad no cede y de ser transitoria se convierte en constante y no es ante nada más un estímulo sino que de repente nos da dolor en determinado momento aunque no estemos recibiendo el estímulo pues probablemente necesitemos un tratamiento de endodoncia esto es lo más severo ya cuando la sensibilidad no se dio ante todos estos tratamientos que son de lo más sencillo a lo más complejo y bueno pues el día de hoy vamos a darle las gracias los invito a que nos sigan aquí en clínica de ortodoncia avanzada hasta la próxima man